Música Saludos amigas y amigos desde su canal Alcarrizos Digital Un saludo afectuosísimo como siempre Miren, como ustedes saben ya El presidente electo, Luis Abinader Ayer comenzó a dar algunas pinceladas De las personas que lo van a acompañar En el futuro gobierno Ya está electo, va a ser nuestro próximo gobierno Miren, la gente ha visto con buen agrado Las personas mencionadas Por ejemplo, miren este caso El señor que va a ser canciller Ministro de Relaciones Públicas Yo no lo conocía Uno no tiene que conocer a todo el mundo Porque no es un politiquero Es un verdadero diplomático La gente lo ha visto bien Porque no es el caso De el señor Miguel Vargas Maldonado Un político, un comerciante de la política Que por unos ciento y tantos mil de votos Que sacó en el año 2016 Cuatro años en la cancillería Nombrando botellas Vamos para que ustedes vean Algo del perfil de este señor Le digo que no lo conocía Y tampoco le sé el nombre A menos que no lo lea Como lo vamos a hacer ahora Miren Se da el caso Que como les digo Este señor Muy pocos dominicanos Lo conocíamos Pero que está haciendo Luis con esto No clientelizar los ministerios Donde deba haber personas con perfiles Dice una nota El presidente electo dominicano Luis Abinader Designará a Roberto Álvarez Gil Como ministro de Relaciones Exteriores En su nuevo gobierno Que comenzará Como saben El próximo 16 de agosto Abinader dio la información A través de su cuenta de Twitter Ayer Desde donde En la tarde de ayer viernes Ha anunciado Algunos De los que formarán Parte de su administración Álvarez Gil Ya se desempeñaba Como director De política Internacional Del gabinete de Abinader Ya parece que lo tenía visto Como debe ser Además Ya tiene experiencia En el mundo De las relaciones Internacionales En el año 2005 Fue nombrado Por el entonces presidente Leonel Fernández Como representante Permanente Del país Ante la organización De estados americanos Más adelante Dice De estados americanos Mediante el decreto 313-05 Eso fue en el año 2005 En el organismo Internacional Ostentó La presidencia Del consejo Permanente A nombre del país Álvarez Gil Es doctor En derecho De la universidad Autónoma De santo Domingo Y tiene maestrías En relaciones internacionales Y en legislación Comparada En Johns Hopkins University Y en la universidad De Georgetown Respectivamente También es hombre De negocios Investigador Y autor De varias publicaciones Sobre derechos humanos Relaciones internacionales Etcétera ¿Qué les quiero decir Con esto? La gente Aunque Les digo Les repito Yo no lo conocía Pero con un background Así Un bagaje Así Es para que este señor Reciba un ministerio Y sepa Lo que va a hacer Ese botellerío Que hay en la cancillería Yo estoy seguro Que él le va a proponer A Luis Que no puede ser Como de hecho Está haciendo Ese mercadito De la cancillería Miren Yo les contaba Por aquí Que nuestro Ex alcalde De los alcarrizos Del municipio Junior Santos Cuando perdió En marzo En abril Ya era viceministro De De la cancillería Viceministro De asunto De la diáspora En el exterior Que sabe Junior Santos De diplomacia Es posible Que este señor No vaya a hacer eso Aquí hay una señora Que después De ser diputada Del PRD Que su esposo Fue diputado También Cuando Del antiguo PRD Hubo una señora Que cuando Perdió la diputación Miguel Vargas La nombró Como viceministra De la cancillería Una señora Que junto A su esposo Lo que ha hecho Es vivir De colmados Porque el esposo Era Que son Unos comerciantes Consagrados Consagrados Aquí en los alcarrizos Que sabe esta señora Lamentablemente Y lamento Tener que hablar De una mujer Pero no No se trata De mujer No, no, no Es que usted Va a devengar un sueldo Que usted No va a rendir Ninguna posición Puede ser mi mamá Puede ser mi hermana Mi esposa Y voy a decir Lo mismo Porque señores Así no podemos Continuar Entonces Este señor Ya ustedes ven Que tiene Tiene bagaje Hay un background Detrás de él Y de seguro Que Lo va a hacer mejor Que Miguel Vargas Se supone Que si él fue Funcionario Ante la ONU Es porque Habla inglés Por lo menos Cuando no Inglés y francés Más español Porque es dominicano Miguel Vargas Habla pena El español Y mal hablado Porque lo que Ha sido un negociante Cuatro años En una cancillería Llena de botellas Esperemos Que este señor Por lo menos Por el conocimiento Diplomático Que tiene Por lo menos Le aconseje A Luis Si es que Si es que vamos A tener un cambio Como yo espero Y la mayoría espera Que le aconseje A Luis Que eso no puede ser Eso no puede ser En esa cancillería Como no puede ser En muchas otras instituciones Yo no sé Que va a pasar En este país Pues Como ustedes saben También Además de El señor Gil Que no le sé bien El nombre Ya fueron Designado Por lo menos Hasta que se tome Tiene posesión Del cargo Doña Milagros Ortiz Bosch He lamentado Con Doña Milagros Que he visto Muchos comentarios Comentarios Negativos Hacia ella Sin merecerlo Sin merecerlo Que está muy vieja Señor Y que tiene que ver La edad Con que usted Sea honesto Serio Y que pueda Demostrarlo Ese cargo Muy bien Le va A Doña Milagros Porque debo decirle Que cuando ella Fue vicepresidenta De la república En un viaje Que dio Hipólito Hubo un funcionario Del PRD En bienes nacionales Creo que Víctor Tio Que se mencionó Uno problema Y se le demostraron Y en lo que Hipólito Venía Ella lo sometió A la justicia Porque Doña Milagros Es así Para abundancia De ella Señores Doña Milagros Vicepresidenta De la república Secretaria De estado De educación En los cuatro años De Hipólito Señores Y Doña Milagros Vive En un apartamento Ahí en la independencia Casi esquina Cervantes En la independencia Que le dejó El papá De su único hijo Juan Basanta Si ella hubiese Cometido actos De corrupción Por ejemplo Como vicepresidenta O como secretaria De estado De educación Tuviera una villa En casa de campo Esa señora Tiene 40 o 50 años Viviendo ahí Una casona Humilde de esas Que hay en ese sector Entonces La edad No, eso no tiene que ver Ella Ha demostrado Que es una mujer honesta Sobrina De Juan Bosch Usted puede estar De acuerdo O no Con el profesor Bosch Pero fue un hombre Honesto Fue un hombre Honesto Que no así Podemos decir Del grupo De sus discípulos Que han Han tomado El estado Como trampolín Para hacerse Millonarios La mayoría Hay excepciones Hay excepciones Porque tampoco Uno se puede Devocar Y decir que son todos No, no, no Hay excepciones Entonces Además de Doña Milagros Otra Milagros La diva Milagros Germán También va a ser Vocera De Luisa Binadero Lo que es actualmente Roberto Rodríguez Marquena Vemos también Lisandro Macarrulla Un empresario De vieja data Un hombre Que nadie puede señalarlo Hasta ahora Digamos nosotros Y Roberto Furcal Jefe de campaña De Luis Un profesor De vieja data Tanto de liceos Como de la universidad Es un hombre Bien preparado Hizo su trabajo ¿Verdad? Y suena Como O está designado Según Luis Abinader Como ministro De educación Este señor Sabe de educación También Es gremialista Profesor Como ya dijimos Entonces Creo Y decimos O no sin creo Estas designaciones Le han caído bien A la gente Porque por ejemplo Vemos el caso Del que va a ser Canciller Que no es un No es un político Clienterista Es un tipo Que sabe de diplomacia Y se supone Como ya he dicho Que lo va a ser bien No como el negociante Este Miguel Vargas Maldonado Señores Para finalizar Miren Como ustedes saben Nosotros Aquí en el carrizo digital Siempre estamos Activos Porque somos 127 mil personas Y a alguien Le puede interesar Los contenidos Que subamos Y por eso Activamos mucho Porque alguna noticia Ustedes están esperando Miren Hace unas 18 horas Nosotros Publicamos En el canal Ustedes verán ahora Publicamos una encuesta A propósito De los nombramientos El nombramiento Más esperado Más esperado Por la ciudadanía Es El del procurador Entonces A nosotros Se nos ocurrió La idea De personas Que hemos visto Que están sonando En las redes sociales Por ejemplo Miriam Germán Ricardo Nieves Hay otro señor Ahí que no Tengo el nombre Entonces Nosotros Dijimos Miriam Germán O Ricardo Nieves Para Procurador Procuradora General De la república Pues miren La encuesta Está activa Todavía En la comunidad Del canal Hasta ahora Miriam Germán Está favorecida Por un 48% Bien merecida Ricardo Nieves Un 38% Que es También Muy bien visto Por la ciudadanía Quiero Aprovechar Y decirle A unos cuantos amigos Que creen Que Ricardo Nieves Solamente Es médico No, no, no Además de médico Es abogado También es periodista Un hombre Que defiende Mucho Lo que es La El medio ambiente Y Que nadie Puede señalarlo Pues esa Esa son la gente Que los dominicanos Tenemos que fijarnos En ello Para que nos dirijan Y no un grupo De asaltantes Como conocemos Que lo único que buscan Es dinero En el estado Así que Así que Si usted Quiere La encuesta O medición Estará Hasta A las 5 de la tarde Y usted Pueda votar Por la doctora Miriam Germán Ricardo Nieves Ya le dije Yo puse En la pregunta Miriam Germán Ricardo Nieves Cualquiera de los dos Y como ustedes ven ahí Ya les dije 48% Miriam Germán 38% Ricardo Nieves Un 11% Ha dicho hasta ahora Cualquiera de los dos Y un 2% Dice que no sabe Como ven Hasta ahora Que ya deben ser algo más Han votado 3.190 votos 297 Me gusta No hay un solo No me gusta Eso habla muy bien De lo que la gente quiere Y Como les dije Va a estar Vigente Hasta las 5 de la tarde Lo que significa Que Por ahí Andan los asuntos Señores Eso quería conversar Con ustedes En la mañana De este Sábado Y Naturalmente Seguir En nuestro Confinamiento Hasta que más Podamos Naturalmente Sabemos que No mucha gente Puede confinarse Por la situación Económica Que viven Muchas familias Pero El asunto De la pandemia Para finalizar Y escúsenme Que ligo Una cosa con otra Está tomando Un mal Ribete Y depende De nosotros El que Esto Estos contagios Paren Porque así No andamos bien Ya les decía Ayer Que según El instituto O Universidad O Universidad John Hawking De no Tomar Medidas Hay una proyección De 7000 muertos De aquí A octubre Y se estiman Y se estiman 100 mil y pico De infectados Esperemos que no Seamos nosotros Señores Vamos a tomar La medida Que más podamos Porque de verdad Que no está Pintando bonito Esto Señores Gracias Cúsenme La perorata Como siempre Les decimos Haga usted Su comentario No tiene que estar De acuerdo con nosotros Pero hágalo Es su derecho Empresarlo Si no estás suscrito Suscríbete Activa la campanita Para que contenidos Como estos Te sean notificados Y tú puedas También hacer Tu comentario Será pues Hasta la próxima Gracias ¡Gracias!